Bueno, bienvenido a Café Social. ¿Qué valor existe en ese gesto, en perseverar a pesar de todo? Eso es la habilidad más importante que tiene que tener cualquier persona que quiera sacar un proyecto adelante, que quiera ser emprendedor, que quiera hacerse cargo de sus propios problemas y de su vida, es la capacidad de no rendirse nunca y de reinventarse a través del tiempo todo el rato. Elijo vivir así porque me siento más vivo, porque me hace mucho más sentido, porque me hace más feliz, pelear por todo lo que creo. Conocí a alguien que se murió, pero me dijo, cuando yo le contaba todos mis problemas, me decía, tenés que ponerle el pecho a las balas. El compadre tenía cáncer y yo no sabía y se murió. Miré para atrás y yo súper agradecido de que haya sido ojalá más difícil, pero que me haya quebrado más, que me haya costado más, porque es aprendizaje, te da fuerza. Si volví a ese momento donde estaba y no era nadie, no tenía IPACA y no tenía un equipo de 20 personas, cuando nadie te pescaba, eso te da fuerza. Tu motivación era hacer un negocio, pero que este negocio generara un impacto positivo hacia la comunidad. Sueño de niño, hacer empresas para salvar el mundo, pero para las personas y para el medio ambiente. Todas las veces que me he enfocado sobre el resultado financiero, porque me comprometí con eso para crecer, para tener más empleo, para tener mejores oportunidades, para tener mejor tecnología. Te vais perdiendo. Te vais perdiendo y perdís todo el sentido. Hemos sido apoyados después como de, y lo quiero mencionar, después de tres, cuatro años que postulamos a hacer Cotec, que es un fondo del gobierno que te pueden dar desde un millón hasta seis millones de pesos. También era un millón y medio el 2012. Y con esa cuestión yo trabajaba con palo y piedra. Con esa cuestión compré una máquina, empezamos a hacer cinco veces más vasos, nos salían más baratos, David pasó a hacer, entre los dos hacíamos 80 vasos al día, pasamos a hacer 500 vasos y eso me cambió la vida. Me pude comprar mejor, me pude buscar por primera una bufanda, unos zapatos y empezamos a vender más, a traer más gente. Y ahí empezó a ocurrir también tu deseo, ¿no? Empezaste a transformar botellas que estaban en la basura o en algún depósito, en un nuevo producto. Exacto. Existe el sueño de reciclar. Sí, y te dais cuenta, te tomás en serio la capacidad que tenís de cambiar tu propio destino y el de los que te rodean. Es mega importante porque vivimos en una sociedad desechable que es asqueroso. O sea, piensa que un santiaguino promedio hace un kilo de basura al día, son 300 kilos de basura al año. O sea, si yo va a mirar... Te queda corto, ¿ah? Yo creo que un kilo de basura es poquito. Si yo miro para atrás y veo toda la mugre que estoy dejando, en verdad lo encuentro primitivo. ¿Y qué ejemplo le vamos a dar a los niños que son los que vienen? A mí me importa mucho más del resultado financiero, de los ceros en la cuenta de banco, de la riqueza, de como queráis llamarlo. Me va a importar mil veces más si logramos inspirar a alguien, si logramos plantar árboles estos vasos cada vez que los vendemos plantan árboles. Una vez más, otros aplausos gigantes para este maestro. Sin duda, un emprendedor, un creativo, un tipo con un corazón gigante. Muchísimas, muchísimas gracias, Oscar. Un verdadero placer conocerte. Con un metro continente. Un montón de tool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video